Uy, se metió. Abrí muchas veces la puerta, ¿no? Abrí muchas veces la puerta y bueno, pagó... pagó mal. Pagó mal esto, ya entraste, amiga, ya com... ¡Ay, Bonnie! ¡Paz! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Oigan! ¿Quieren entrar a mi casa? ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para acompañarme en una nueva y, por supuesto, que terrorífica aventura en el universo de Five Nights at Freddy's, con luces, parpadeantes, sonidos fuertes y muchos yamskers, porque hoy vamos a estar jugando FNAF en tiempo real. ¡Ojo! Ya hemos jugado una demo del FNAF en tiempo real hace un tiempo, cuando salió, pero esta es nueva, ¿ok? Acaba de salir una nueva demo, que al parecer está bastante, bastante más, ¿no? Más, más, más logradita, por así decirlo. Así que, por supuesto, que lo vamos a probar. ¡Miren al Fox! ¡Mírenlo al Foxyberto! ¡Vamos a probar la noche una! ¡Ahí está, chiquitita! ¡Qué genial! Y hay un modo de 6 horas. Yo no sé qué significa eso. No sé si te van a jugar por 6 horas seguidas. Lo descubriremos en breves, ¿ah? 12 de la mañana, primera noche, Let's go. ¡Qué bonito! Volver al mundo de FNAF siempre es una marabella, ¿no? Ahí están los pezuñines. Acuérdense que ahora se mueven en tiempo real, ¿no? Lo que quiere decir que los vamos a ver caminar por las cámaras. Mírenlo. Se está moviendo el Alfredo, ¿ah? El Alfredito más arroz. A ver, ¿dónde está el compa? ¿Dónde está el compi? Ahorita lo vemos, ¿ah? Moviéndose en tiempo real, por supuesto. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Alfredo? ¿Dónde está Alfredito? Uy, Bonifacio. Miren, caja de al... Se mueve en tiempo real. Se mueve en tiempo real. Uy, apareció alguien, ¿ah? ¡Ah! Mírenlo ahí, Bonnie. Caminando en tiempo real. Una cosa de locas esto, ¿ah? Realmente impresionante lo que han logrado. Chiquitita ya se mueve en tiempo real. Miren cómo mueve la cabeza para atrás. ¡Qué genial! Todos están yendo como locos, ¿ah? Yo no sé a dónde están yendo, pero a algún lado están yendo, ¿ah? Por supuesto que en tiempo real, ¿no? No hay nadie aquí. Miren cómo se mueve la lucecita. ¡Qué detallote, ¿ah? ¡Qué detallote! ¡Uy, chiquitita! ¡Do it my way! Ya viene, creo, ¿ah? Ya viene chiquititita. ¿La hemos visto acercarse a chiquitoide, ah? Oh, ok. Chiquitita, do it my way. Está acá, ¿no? ¿O está acá? ¿Dónde está chiquitita? Está se supone en el East... Oh, supongo que tengo que cerrar. ¿Ya le cerré la puerta chiquitita o cómo...? ¿O cómo demonios funciona esto? ¡Ay, Foxy! Foxy también anda ahí, ¿ah? Bueno, yo creo que puedo abrir la puerta porque chiquitita todavía no está acá exacto. ¡Uy, Bonifaz! Bonifaz se acerca. ¡Bonifaz se acerca por la izquierda! Un classic Bonifaz, ¿no? Ha salido fuera de cámara. Pero no... No alcanzamos a ver a Bonifaz. Me encanta todo el detalle. Miren cómo se mueven las hojitas, por ejemplo, con el viento, el ventilador. Una cosa realmente impresionante, ¿ah? Oigan, ¿qué onda con estos animatros...? ¡Uy! ¡Qué genial! Hasta el sonido les escuchas, ¿no? ¡Qué buena! Mírenlo a Foxy. Cómo se quedó paralizado mirándonos. Uy, escuché una risita. Creo que ahí estaba chiquitita, ¿eh? Creo que ahora sí estaba chiquitita en la puerta. ¡Uy, uy, uy! Ya no puedo cerrar la puerta. Se atracó. Llegó el Bonifaz y nos comió. Llegó el Bonifaz y nos comió. No puedo. Solo puedo prender la luz. Más no puedo cerrar la puerta. ¡Uy, uy, uy! No se le ve, ¿no? Tienes que verlo como que antes al Bonifaz. Antes de que haga esas locuras. ¿Hay alguien acá chiquitita? Se fue a la cocina. Pero Bonifaz. GG, ¿no? ¿Y por qué se atracó la puerta? Es lo que no entiendo. O sea, Bonifaz no ha entrado todavía, ¿no? Ahí está chiquitita. Moviéndose en el dining room. ¡Uritas! Luego los baños. La cocina que siempre está oscuras. El East Hall. Cuidado con Foxy que ahorita... Ahí está Bonifaz. ¡Qué genial! La animación de muerte. Precioso, ¿ah? Precioso. Bueno. Creo que tengo que estar más atento. ¿No? Sobre todo es que me distraigo mucho con todas las... ¿No? Los perksitas. Miren. ¡Qué genial! Ahí está Alfredo. ¡Me encanta! ¡Me encanta Alfredo! ¡Mueve su cabecita! ¡Mueve su cabecita! Tal como en el Game Over original. Pero esta vez... Sí que mueve su cabezú, Rika. ¿No? ¿Y cómo hago para... Para seguir jugando? ¡Ah, por Dios! Mírenlo temblar. Ok. Ya está. Listo. Freddy's in real time. Ahora sí. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez yo tengo fepe suñines en que lo lograremos. Tengo que estar muy atento. ¿Ok? Tengo que estar muy atento. Sobre todo a los momentos más bravos, ¿no? Sobre todo a los momentos más bravos hay que ver a Foxy, uno C y uno A. No hay más. Por ahora son las únicas cámaras que nos interesan. Uno C y uno A. Luego ya cuando vengan, ¿no? ¿Ven? Una marabella. ¡Una marabella! Ok. Ya se movió Bonnie. Ya se movió Chiquitita. Ya está en el Dining Hall. Ok. Ahí está Chiquitita moviéndose. Ahí está Bonnie Fast también. Foxy todavía no sale. Alfredo todavía no se mueve. Sigue por ahí. Ellos están caminando por el Dining Area. No sé bien hacia dónde camina Bonnie Fast. A los baños no es. A la U no sé tampoco. Al cuarto de empleados tampoco. Ya salieron de cámara. Ok. Le damos a Chiquitita aquí. En la cámara 4A y en la cámara 4B no tenemos a Bonnie todavía. Ahí está Chiquitita. Ok. Está mirando la cámara. Eso quiere decir que la tenemos cerca. Igual que a Bonnie Fast, aunque no ha avisado Bonnie Fast, ¿no? ¿Dónde anda Bonnie Fast? Me preocupa Bonnie Fast, oigan. Freddy sigue en su sitio, ¿ah? Ok. Tengo miedo de que Bonifaz nos haga la jugadita. Chiquitita sigue mirando en la cámara en la 4B. Foxy todavía no se asoma. Bonifaz no se muestra. Y Fredo... Porsche está tranquilo, ¿no? Porsche está tranquilo. Bonifaz está fuera de cámaras, ¿ah? En algún punto ciego del sistema de cámaras, pezuñines. Lo cual es preocupante. Lo cual es real. Uy. La 4A. Uy, no. Freddy ya se rió, ¿ah? Ha pasado junto a Chiquitita, ¿no? Yo pensé que él iba por la izquierda. Y Chiquitita por la derecha. Y Freddy ya se rió, lo que quiere decir que ya se movió. No lo veo a Alfredo. Foxy al menos no se ha prendido todavía. Uy, no. Acá viene, ¿ah? Al menos eso parece. ¿Qué onda? No entiendo. ¿A dónde... ¿A dónde se fue Chiquituela? ¿A dónde se fue Chiquititas? Tengo miedo de que me aparezca en la cara, Chiquitita. Do it my way, ¿ah? Uh, 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 uh. ¿Dónde está...? Uy, ya sale Foxy. Ya sale Foxys. Ok, no sé qué onda con esto, ¿ah? No sé a dónde se fueron todos los animatrónicos. Desaparecieron. Se esfumaron. Uh, oh, oh. Me encanta la animación de Foxy. Ahorita va a voltear la cabeza y nos va a mirar, ¿ah? No, se quedó en otra posición. Ahí está. Me encanta. Y ahí el resto. Y el resto es Demons. Oh, hay alguien en la puerta. Ok. Es Chiquitita, pero no se le ve en la cámara, ¿no? Acá tenías que verla ahí. En vivo y en directo. Uh, la, la. En la 4B. Ojito con eso, ¿ah? Pasó Bonnie por ahí. Caminando peligrosamente. Foxy ya se movió. Chiquitita de vuelta en la cocina. ¡Uy, qué lindo, Alfredo! En primera plan el desgraciado, ¿ah? En primera plan el malandrín. Tengo que prender y apagar las luces a cada rato. Es la única manera yo de identificar. Las cámaras no son tan, tan ayudando. Uy, ahí está moviéndose. Mírenlo, ese desgraciado. ¿Dónde se va la cámara 6? ¿Se va la cocina? Ese Freddy sí es un problema, porque... A ese no lo podemos espantar tan, tan fácilmente, ¿no? Ni tan bien. A ese Alfredito... Le tengo que cerrar la... Uy, Foxy. Foxy ya se fue. Ok. Eso quiere decir que me va a embestir. Qué miedo. Había alguien ahí, ¿ah? Oiga, me preocupa mucho Foxy. ¿Dónde está? Sí, ahí. Ese es Freddy, ¿no? Creo que ese es Freddy, oigan. Creo que ese es Alfredito. Tenemos un punto ciego ahí. Ok. Como les digo... Me preocupa sobremanera Foxy. Ya la cámara derecha no me interesa, porque... A menos que se haya movido Alfredo. Sí, se movió. Pensé que no se movía, ¿ah? Pensé que se quedaba ahí. Ok. El problema es Foxy. Está Freddy ahí y está Bonnie, ¿ah? Mírenlo. Como abre la boquita y se va. Ok. Risita Demon. Se está moviendo. Ok. No hay chiquitita. Pero sobre todo no hay Foxy. ¿A dónde se metió? ¿Qué onda con eso? Eso está muy raro. Él ya debería haber venido corriendo, ¿no? Pero creo que es peor esto. Me mantiene traumado. Me mantiene traumatizado el Foxy. No sé si va a venir o no va a venir al final. No sé si va a venir o no va a venir. Uy. Uy, uy, uy. Viene un compi, ¿ah? Viene un compi, ¿ah? Viene un osito, ¿ah? Viene un osito Demon caminando, ¿eh? Ay, ay, ay. Y viene chiquitita. Por la izquierda. Está muy raro. Parece que pueden venir por cualquier lado ahora, ¿no? Creo que ha cambiado. Porque antes chiquitita era por la derecha sí o sí. Y Bonnie era por la izquierda sí o sí. Pero parece que en FNAF Real Time pueden ir a donde se les da la su reverenda gana. No sé. Uy, no. Alfredo está ahí, ¿ah? Alfredo anda a la izquierda listo para tragarme, ¿ah? Eso sí les voy a decir. Mírenlo con sus ojitos Demon. Ven, con sus ojitos Demon. Se está moviendo. Se está moviendo Alfredo más arroz. Ahí viene, ¿ah? Creo que ahí viene, oigan. Debería al menos aparecer en cualquier momento. ¿Dónde está? Oh, por Dios, chiquitita. Esa es la entrada a mi oficina, ¿no? ¿O no? No, mi entrada a la oficina está más abajo. Esa es la entrada al 3. No entiendo bien el mapa, oigan. No comprendí. ¿Por dónde vino? No, 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 no. No entendía, ¿ah? Muy bien, vamos a intentarlo otra vez. A ver si me va mejor. A ver si entiendo qué demonios está pasando. Creo que no lo estoy agarrando todavía mucho el truco a esto de las cámaras. Y de ver dónde se posicionan exactamente, ¿no? Porque Foxy, por ejemplo, pues desapareció. Lo cual me parece muy raro. Y el Alfredo se metió en la oficina sin siquiera darme chance de saber qué onda. De saber qué onda con él. Ya se movió el Alfredo, ¿ah? Ahí está, riendo y yéndose, ¿no? Ahí tenemos a Chiquitita en el Dining Area. Correcto. Foxy sale, mírenlo. ¡Qué genial, ¿ah? Qué bonito verlos moverse así en vivo y en directo. Y Bonifaz todavía sigue tranquilito. Chiquitita por la derecha, ¿no? Ok. Siempre por la derecha, Chiquititita. Tengo que entender cómo es esto. O sea, Yu. Y si viene caminando por acá es que se está acercando, ¿no es cierto? Y en la 4B es que ya la tengo acá. ¿O no? A ver, ¿qué pasa si cierro la puerta? ¿Se va? Quiero ver si se va o si se queda ahí y no vale la pena cerrar la puerta hasta que... Se fue, supongo. Supongo que se fue, ¿no? ¿O no? O sea... ¡Caminó! Se está yendo. Ok. Sí se va. Creo que sí vale la pena cerrarles la puerta. Apenas se colocan como que frente a ti ya salió Foxy, ¿ah? Y ahí están Bonnie y Fredo. Se me gasta bastante rápido el power, ¿ah? Power left ya 85%. Recién son la 1 de la mañana. Así que no es tan fácil esto, ¿ah? ¿Y eso qué es la noche 1? Oigan. Uy, ya se gustó este desgraciado. Bien, dejó moviéndose la cortina. Va a venir corriendo. Por la izquierda. No, pero no lo escucho. Ese es el tema. No lo escucho. Al compi. Ok, se está moviendo Alfredo, ¿ah? ¿Se va a los baños? ¿Tiene ganas de ir al baño Alfredo o qué? ¿O qué pretende, Alfredito? Más arroz, ¿ah? Ok, ahí viene, ¿ah? Viene por la cámara de acá. Sigue acercándose lentamente. Foxy sabe Dios dónde estará. Y tenemos que ver... West Hall Corner. Aquí tiene que aparecer. Una vez que le aparezca ahí, le cierro la puerta, ¿ah? Ok, ¿está en la esquina? Salió de cámara. Bueno, le cerraré la puerta, supongo, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer? Díganme. Si no lo veo aparecer, ¿qué más puedo hacer? Ahí está Bonnie en el comedor. Yo no sé... Yo supongo que Alfredo está acá a la izquierda. Pero no lo veo... En ninguna cama. Ya se rió. Lo que quiere decir que ya se movió. Ok. Ah, recién se ha posicionado ahí el desgraciado. Recién se ha posicionado acá. Ok. Hay que esperar un rato más. Que intente moverse, ¿no? Una risita más y cierro la puerta. Automáticamente, ¿ah? Una riselia más. Y cierro la puerta de manera automática y veloz. ¿No? Ok. Bonnie sigue en el dining area. Por si acaso una prendidita de luces. No veo a Chiquitita. De repente está en la cocina. Ok. Chiquitita está en el comedor. Junto con Bonnie. Alfredo no se mueve. Y Foxy. No sé qué onda. Uy, miren. Esta escena es nueva. Bonnie ya está parado en la cámara. Tres pesuñiles. Se está acercando peligroso, Bonnie. Se nos acerca peligroso el Bonnie Faz. ¿Eh? Tengo terror. Ok. Sigue ahí. Chiquitita no aparece. Ok. Chiquitita está en la cámara. Uno ve. Ya se movió. Ahora sí. Se movió. Eso quiere decir que lo tengo ahí, ¿ah? Y Bonnie se está moviendo hacia nuestra puerta. ¿No debería aparecer en cámara ahorita? Ok. En teoría. Alfredo no sé dónde está. O sea, en teoría Alfredo está acá o no. Ahí está Bonnie. O sea, no sé si Alfredo está a la izquierda o no. Le juro que no entiendo. Y ni qué decir de Foxy. No sé si siquiera está puesto el jumpscare de Foxy. Ay, Dios mío. ¿Dónde anda Alfredo, Pesoñines? Uy, no. Se trabó la puerta. Se trabó la puerta. GG, creo, ¿ah? Creo que GG well played. No sirvo para este juego, oigan. No sirvo para este jueguito, Pesoñines. Ya perdí, obviamente, ¿no? O sea, sin poder cerrar las puertas es... Ah, esta sí la puedo cerrar. Esta no. Es la de... Ahí está Freddy. Ven, no entiendo. Le juro que no... No comprendo, ¿ah? No, no, no. No termino... No termino de comprender, Pesoñuelos. ¿Qué estoy haciendo mal? Si alguien sabe qué estoy haciendo mal, por qué estoy jugándolo mal, pues... Me cuentan, por favor, ¿ah? A ver, la tercera es la vencida, ¿ok? Un último intento. A ver cómo nos va. No me auguro mucho éxito, la verdad. Creo que no debo... Cerrar y abrir las puertas tan rápido. Lo que no... Sigo sin entender cómo funciona el Alfredo Pesoñines. Yo estaba acostumbrado a que se viera visualmente o parado en la puerta o en la ventana. Porque antes había unas ventanas, ¿no? Que se podían ver, pero ahora... Pues no. A menos que estén mirando al lugar equivocado, pero... Yo me acuerdo que los animatrónicos te como que te, ¿no? Se asomaban por la puertita. Ahí está, chiquitita. Se asomaban por la puertita para hacerte daño. Eso es lo que hacían los Tronics. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos están mirando con su sonrisita macabra. Ok, ya se rió Alfredo. Eso quiere decir que está en movimiento en estos momentos, Pesoñines. Está en movimiento en este momento, ¿ah? En este momento. Perfecto. Ok, ya salió Foxy. Está fuera. Y listo para atacar. Ya tenemos a chiquitita en la 4B. Lo que quiere decir que se acerca cada vez más a nuestra posición, ¿no? Y, ok, Alfredo está caminando. Mírenlo caminar. Todo hermoso y gordito y pesuñín, ¿no? Todo hermoso y gordito y pesuñín. ¿Y dónde está Bonnie? Bonnie es el menos activo, ¿no? Lo cual me sorprende porque, bueno, chiquitita siempre ha sido, creo, la más activa. Pero de ahí venía Bonnie Facio. ¿Ah? Se va. Se va más allá, ¿ah? Se va por la cámara 1A, supongo. Al show stage. Supongo, ¿no? No sé dónde se va. Oh, Bonnie apareció ahí. No sé dónde. ¿Ese fue Foxy? Ese fue Foxy, ¿no? ¡Oh, por Dios! Ahí viene Alfredo, ¿ah? Ese fue Foxy, pero no escuché el... ¡Pam! Me golpeazo. Ok, viene Alfredo, ¿ah? Viene Alfredo más arroz. Con sus ojitos normales. Chiquitito así. Uy, viene Bonnie también. Bonnie y Alfredo. El par, ¿no? El parcito, dimen. Uy, ya debe estar cerca, creo, ¿ah? Voy a cerrarle la puerta, oigan. Qué miedo. Ok, chiquitita se acerca, ¿ah? Do it my way se acerca. Ok. Alfredo está ahí. Pero creo que todavía tengo un tiempito. Chiquitita sigue allá. Apenas se mueva Alfredo, tengo que cerrar la puerta, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bonnie Faz? Uy, se metió. Abrí muchas veces la puerta, ¿no? Abrí muchas veces la puerta y bueno, pagó... Pagó mal. Pagó mal esto. Ya entraste, amiga. Ya como... Ay, Bonnie Faz. Bonnie Faz, sí, no. ¡Oh, la, la! No habíamos visto ese Jumpscare. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Saben qué no está bueno? Ser tan pésimo, oigan. Eso no está bueno, ¿ah? Ok, volvemos a lo nuestro, ¿ah? Un intentito más. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. A ver. ¿Qué sucede, Pesuñines? A ver qué sucede. Ya se movió Chiquitita y Alfredo rápidamente ha decidido moverse. En cuanto a Foxy, lo tenemos todavía escondido en su cavernita del pirata. Sin mucho peligro por el momento, ¿no? Sin mucho danger por el momento, ¿cómo se dice? Ah, Chiquitita ya está súper cerca. Un classic Chiquitita. Se tiene que posicionar primero. Ok, Alfredo se está moviendo. Y se debería de posicionar ella. Hay muchos puntos ciegos, ¿no? Y allá se posicionó en su zonaja. Eso quiere decir que ahora, en cualquier momento, puede acercarse, ¿no? Ok, ahí tenemos a Bonnie. Bonnie, faz. Mirando así a la cámara. Ok, tenemos a Chiquitita. Tenemos a Alfredo. No sé dónde está Alfredo exactamente. Nunca entran acá al backstage, ¿no? Nunca los veo entrar. Y a Foxy quiere salir. Chiquitita ya se movió. Lo que quiere decir que en cualquier momento... ¿O la veo irse? O aparece acá en la puerta, ¿no? Ok, se va, parece, ¿ah? ¿Se va? ¿Se fue? Parece que se fue. Ni siquiera intentó entrar. Ok, bueno. Y... Ok, Foxy ya salió. Tenemos a Bonnie ahí. Creo que tenemos a Bonnie. Uh, la, la. Está Alfredo en los restroom. Se ha ido al baño. Tenía ganas de ir al baño Alfredo. Y tenemos a Chiquitita colocándose acá. Ahora sí se puso en la puerta, ¿ah? Ahora sí se puso en la puerta. Y Alfredo se sigue riendo, ¿no? El Fredo Bebo se va al comedor, creo. Ok, no sé si Chiquitita ya se fue. Tengo que esperar un rato. Tengo que verla. Ok. Oh, cómo nos mira. Tengo que esperar a verla en otra cámara para recién abrir la puerta, ¿ah? Ok, Bonnie Faz. Sigue ahí la desgraciada. No puede ser, oigan. ¡Cien horas! Se queda ahí. ¿Dónde está Alfredito, ah? ¿Dónde viene Alfredito? Ya, creo que Chiquitita ya se fue. Recién. ¿O no? No, no la veo en otro lado. Debe seguir ahí, supongo. Perenne. Se quedó eternamente. Se quedó en mi puerta derecha. ¿Qué onda con eso, ah? Ah, ya se fue. Pero no la veía en las cámaras. Creo que se hizo un sonidito, pero no estoy seguro. Creo que hizo un sonidito de irse. Pero la verdad es que no lo sé. Ya, ok. Le vamos a Bonnie Faz. Recién se hizo la 1 de la mañana y ya solo me queda 60% de batería. Claramente no lo voy a lograr, ¿no? Ok, ok. Hay que ahorrar un poquitín de batería. Antes de que todo se vaya bien al Demon, ¿no? Bien al Demona. Ok. Ya se acerca Alfredo, ah. No, ese es Bonnie. Se acerca a Bonnie Faz. Y Alfredo anda... Anda rondando por ahí también, ah. Ok, Bonnie. Podría aparecer en cualquier momento. Vaya que podría, ah. Vaya que podría, pero ahí está. Ok, se posicionó acá. Eso es bueno. Eso quiere decir que todavía no va a entrar al cuarto. Incluso podría irse, ¿no? Ok, Freddy está en los restrooms. Chequeamos a Bonnie Faz. Y chequeamos a Chiquitita, ¿no? Ok, Chiquitita está todo bien. Ya, podría ser que se esté acercando, ah. Se va. Se va, Bonnie Faz, ok. Dio la media vuelta y se fue. Y encuentro a Alfredo. ¿Dónde estaba Alfredo? En los baños, ¿no? Ya se movió de los baños, ah. Ay, no sé dónde está, Pezuñines. No tengo ni idea de dónde está Alfredo. Y eso es lo más preocupante de todo, ah. Eso es algo realmente horrible. Ese sentimiento de no saber dónde está Alfredo, ¿no? Escuché ruiditos. Pero no veo... Uy, no, no dejes prender la luz. Ok. No veo a nadie, ah. No veo a nadie cerca. Uy, no, la risita Timen. Quiere decir que se ha reposicionado en algún lugar, Alfredo. La pregunta es, ¿dónde? Yo no lo he visto, ah. En ninguna cámara está. No, es más. No hay ningún animatrónico en ninguna cámara. ¿Qué onda con eso, ah? Ni un solo animatrónico. ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Está bien. Oh, ok. Está en los baños. Yéndose al comedor, parece. Ya, eso me sirve. Eso me conviene. Porque eso quiere decir que se va a demorar más en atacarme. Al menos eso es lo que creo. Ok, viene Bonifaza. ¿Viene Bonifaz? Por la izquierda Freddy se rió. Ok, ya está Bonifaz ahí, ah. Ya está Bonifaz ahí. Lo supe por la sombra. Lo supe por la sombrita, eh. Ok, Alfredo está en los Red Rooms. Perfecto. Hay que tratar de alejarlo, Alfredo. Creo que si lo vemos, se aleja. Y creo que ya se fue Bonnie, ah. Sí, le escuché el... No, un sonidito medio raro. Ok, no viene nadie por acá. Se está yendo Bonnie. Risita de Alfredo. Ok, se está yendo a dónde? ¿Al dining room? ¿O al East Hall? ¿A dónde te fuiste, Alfredo? Por favor. No hay forma de saber si está en la cocina o no, ¿no? Ese es el problema. A ver, East Hall, West Hall, West Hall, East Hall. Red Rooms. ¿Dónde estás, hermano? Escuché algo raro, ah. Escuché algo raro. Espero sea mi paranoia nomás de estar jugando este jueguito, ah. Ok, en el comedor está Bonnie. Chiquitita nunca más volvió. O sea, chiquitita, no sé si se buggeó. Igual que, creo yo, Foxy se ha buggeado. Porque qué onda. Uy, ok, se va de nuevo al baño de hombres. Entró al baño, ah. Entró al baño, eso es bueno. Eso es bueno. Nos da un respiro. Y Foxy nunca vino. Lo cual es bueno. Ojo, no me estoy quejando. A todo lo contrario. ¡Agradezco! Uy, viene alguien, ah. Viene Bonnie. Viene Bonnie Faz. Se acerca lento, pero seguro, ah. Lento, pero seguro el Bonnie Faz. Dispuesto a todo, ah. Dispuesto a tragarnos. Ahí viene. Tengo que estar atento a que no se nos posicione en la puerta. Ok, ya pasó. Vamos a chequear si se posiciona al otro lado de repente. ¿Se ha posicionado ahí? No. Ok. Nada, oigan. Oh, no. Ese es Freddy, ah. Ese es Alfredo más arroz. ¿Dónde estará? Ok, salió del baño Alfredo, ah. Chiquirira, realmente se ha buggeado. No volvió más. No volvió más. Se va Bonnie, ah. Ok, se va. Tenemos a Alfredo ahí controlado. Chiquitita, nunca vino. Se está moviendo en los baños. Vamos a ver a dónde. Uy, comenzó acá a avanzar. Comenzó a avanzar a buscarnos, ah. Comenzó a venir. Paniquilar, ¿no? Nos queda 10% de batería. Tengo que ser muy cuidadoso con la batería. Bonnie ya se fue. Perfecto. Ay, Dios. Me asusté. Ay, Dios. Ay, mi Dios. ¿Qué pasó? Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? Cerré todo, ah. Oh, por Dios. Ok. Oh, mi Dios. Se me va a acabar el power. ¿Qué está pasando? Oh, no. Me quedé sin batería. Ok. Muerte garantizada. Oh, qué demonios. Oh, llegaré a las 6 de la mañana de pura suerte. Porque estábamos a nada, ah. ¿Qué fue con esa musiquita? O sea, sé que es la musiquita de Freddy. Pero, ¿qué significa? Lo logré. Oh, oh. Ok. Wow. La, pa, dificilote, ah. Bien complicado, oigan. Y eso es la noche 1, nada más. No quiero ni pensar cómo van a ser las demás noches. Imposibles. Y el modo de 6 horas. Supongo que juegas 6 horas seguidas, ¿no? Debe ser lo mismo, pero con 6 horas. Qué locura. Dios mío. Terminas con los nervios de punta jugando 6 horas. Sí, pues porque la batería dura un montón, miren. Qué locazo esto, ah. Qué locazo. Wow, impresionante. Pero bueno. No tengo la paciencia para jugar un modo tan largo. Pero nada. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado mucho de este Five Nights at Freddy's en tiempo real. Cuando siga saliendo más del juego, pues por supuesto que seguiremos trayéndolo por aquí. Yo por ahora me despido. Espero hayan disfrutado demasiado de este video. Se les quiere muchísimo, mis maguitos y maguitas. Cuídense. Nos vemos prontito. Chau. Chau.